Acaba de ocurrir un accidente, nuestro reportero nos da más información. Lamentablemente el conductor de una motocicleta falleció al ser atropellado según reporte que se dio por curiosos. La tragedia se registró en el kilómetro 22 de la ruta hacia El Salvador en jurisdicción de Fraicanes. Bomberos voluntarios de la 69 compañía llegaron inmediatamente, pero la víctima ya había fallecido, mientras la moto quedó a unos 30 metros del cuerpo de la persona. Otra versión es que tras ser atropellado impactó contra el arriate central. Identifican al fallecido como el ingeniero Mario Roberto Chacón de 48 años de edad. ¡Gracias!